La verdad que es un placer verte, Astrid. ¿Cómo estás, Ermi? Después de tanto tiempo, un honor volver a estar en tu programa. Así que bueno, acá feliz, trabajando. Me gusta porque fuimos a Wilde, estamos en Wilde, y estamos visitando En Sueño Dorado, que la gente no solo de Argentina, sino de Uruguay y de toda Latinoamérica y Europa que nos sigue, siempre habla de Astrid y dice, En Sueño Dorado, ¿cómo será? Bueno, este es el lugar hermoso. Sí, es una partecita, es una partecita nuestra, después es mucho más grande, lo que pasa que bueno, debido a la pandemia estamos con un espacio restringido atendiendo, pero bueno, acá firmes para trabajar con ustedes, firmes para trabajar en manos, más o menos estamos mostrándoles todo lo que es nuestro sector de láminas, trabajamos hoy un programa divino, divino, vamos a mostrarte si querés, Ermi. Sí, sí, quiero ver, quiero ver. Sí, 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 quiero ver. Bueno, acá vamos, me encanta esta mesa, me encantó hacerla, me inspiré en unos colores que no son usuales que yo trabaje. Contame Astrid, novedades de este año de las láminas, contame novedades. Tengo la novedad de este año que es el decoupage por metro, así que todo lo que tienen de catálogo lo tenemos en tres técnicas, decoupage, vinilo y sublimación como siempre. Maravilloso Astrid, maravilloso. Bueno, quiero agradecer a Germán que nos está acompañando acá y a Jorge que fue un rato a grabar, así que van a ver, van a ver todo el trabajo de Astrid, la mesita y un montón de cosas. Así que Astrid, desde ya, gracias. Me encanta que estés en maravilloso. No, gracias por qué es este espacio y bueno, sigamos trabajando juntos, que así es un arte. Este año el arte nos ha dado un empujón a todo el mundo, así que fuerza. Exactamente. Muy buena onda tenés, Astrid. Bueno, beso grande, vamos al paso a paso. Vamos a ver el primer paso para que logremos el efecto de la mesita, ¿sí? Hemos pintado de blanco, todo con base blanca, esto presten atención, base blanca o pintura a la tiza pueden usar, no usen sintéticos porque al darle calor se van a levantar todo. En este momento le vamos a dar, una vez que está bien seco, una mano de nuestro famoso y amigo polímero al agua. Miren que yo no lo estoy aplicando con rodillo, pueden aplicarlo también igual. Vamos a darle con una pinceleta común y corriente. Lo importante es lograr una capa homogénea. Vamos a cubrir toda la superficie con esto y lo vamos a dejar secar muy bien seco para poder después sublimar. Bueno, empezamos, vamos a cortar la lámina. Ustedes saben que pueden usar por trozos o sectores, pueden usarla entera. Así que eso también hace que podamos trabajar y aprovechar todo. Así que vamos a centrar lo que vamos a hacer en el círculo, que ya está totalmente seco, ¿sí? Tiene que estar bien seco. Vamos a centrar lo que vamos a hacer, donde queremos ubicarlo. Y vamos a aplicar la plancha con todo el volumen que tenga, más calor y concentración de calor. Ahí. Presión y calor. No voy a levantar hasta que logre el tostado en el papel. Siempre lo digo, no levanten hasta no tostar el papel. Van a espiar porque no aguantan y van a espiar. Así que podemos ir viendo cómo va pasando, ¿sí? Ya estaríamos con la sublimación terminada. Esperamos a que se enfríe y vamos a barnizar. Bueno, una vez que ya tenemos todo barnizado, podemos usar siempre, acuérdense, barniz al agua. Cualquier terminación, pero barniz al agua. No podemos usar solvente, ¿sí? Porque eso nos barre la lámina. La terminamos con un toquecito de pátina bordón. Esto van a ustedes a hacerlo hasta el gusto de cada uno, que va a combinar con el decapado de abajo de la mesita, ¿sí? Bueno, los colores que usamos para el decapado fue hueso, siempre pintura a la tiza, y agua marina. Vamos a empezar a dar el hueso. Vamos a dar simplemente algunos lados y algunos no. Vamos a dejar huecos a propósito. Depende de lo que quieran ustedes resaltar, aparte. Cuanto más fondo le ponemos, vamos a lograr que se mezclen mejor. Una vez que está bien seca la primer capa que dimos, acuérdense que usamos hueso, vamos a aplicar un poco de cera, de manera también aleatoria, para que vayamos haciendo el decapado. Una vez que está bien pasada la cera y secó un poco, vamos a aplicar la segunda capa, que es el agua marina. Que ahí vamos a cubrir todo, ¿sí? Vamos a tratar de cubrir todo para que aprovechemos los espacios que han quedado del hueso y del blanco. Una vez que secó, ya podemos agarrar una viruta bien gordita, de estas que usamos en la cocina, y vamos a ir sacando. Donde quedó la cera, se va a ir levantando y vamos a tener el otro color. ¿Sí? Así podemos jugar con dos, tres, cuatro colores, lo que quieran. En este momento estamos haciendo con ese, pero bueno, ustedes pueden trabajar con lo que quieran. Vamos a raspar, porque también lo que se logra cuando uno está haciendo este tipo de trabajos, es que se vea un poco la maderita de abajo, queda muy bien. Así que bueno, esto lo vamos a ir haciendo hasta que cada una le guste. Cuanto más rastadito, mejor. Una vez que terminamos de tapar, bueno, el siguiente paso, limpiamos todo lo que sea polvillo, y vamos a aplicar la pátina, la misma pátina que usamos para la tapa de la mesa. ¿Sí? En todos los bordes, ustedes jueguen mucho con las pátinas cuando tienen bordes o tienen molduras. Esto es muy lindo para poder jugar. Incluso pueden ponerla entre medio, aprovechando los espacios. ¿Sí? Esto es a gusto del consumidor. La combinación de los colores queda muy, muy bonita. Bueno, espero que les haya gustado lo que hicimos hoy. Es parte también de toda nuestra nueva colección. Encantada de estar iniciando el mes de la primavera con flores. Así que los esperamos para el próximo programa de Manos a la Hora, que vamos a hacer decoupage por metro. Así que, bye bye. ¡Gracias! 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 Calidad Kuwait Y la verdad que es un placer estar con Celeste, esta chica que pinta desde hace... ni se acuerda desde hace cuándo. Hola, Arminia, un placer estar acá con vos. Un placer, Celeste. Me encanta, me encanta que estés, me encanta lo que vas a hacer. Y bueno, y tu pasión por esto, porque... A ver, vos sos abogada, ¿ibas a ser abogada o cómo? Casi abogada, hasta que rectifiqué el camino. Pero como siempre, desde chica, desde que tengo uso de la razón, me dijo a la pintura y el dibujo, como que nunca me lo planteé como algo de vida o para estudiar. Así que, nada, viene como en la sangre, en la familia, en todo. Qué bueno, Celeste, un placer. Bueno, tu taller está en este momento, aunque das a distancia todas las clases, estás en Caballito. Sí, el taller está en pleno Caballito y ahora, bueno, con todo esto de la cuarentena dando clases online, casi de lunes a lunes, te diría. Y acá con acuarel, que tiene una paleta de colores tan linda, porque lo que vamos a hacer hoy, mostrame un poco este cajoncito, está buenísimo. Hoy vamos a hacer un cajoncito como para darle un poco más de onda a la cocina y poner el aceite, el acheto, el aceite de oliva con onda y usando el chiche nuevo de este año, que es el efecto óxido acuarel. Está muy bueno, porque además el toque, digamos, del óxido, cuando se incorpora con el color, queda muy lindo, ¿no? Queda muy lindo y a mí me gusta que es como completamente espontáneo. O sea, es como que uno lo pone, pero después toma su propio camino, hace lo que quiera, a veces oxida más, a veces menos, y es como aleatorio y eso es lo lindo del óxido, es como muy natural el efecto. Y además recrear y, viste, me gusta mucho todo esto de la pintura decorativa, de todo lo que se puede pintar y demás, porque de golpe algo que tenés a mano, te das color, le pones una etiqueta o le pones una frase o algo y ya cambia. Tal cual, ¿no? Está bueno. Y aparte ahora que estamos tanto tiempo en casa, ¿no? Con la cuarentena, ¿por qué no? Poner un poco más de onda a los espacios, ¿eh? Poner un poco más de amor y capaz que algún objeto que teníamos reciclarlo, ponerle un poquito más de amor a nuestra casita, ¿no? Está bueno. Me encanta, Celeste. Bienvenida a Manos a la Obra. Me encanta que estés, tenés muy buena onda, te va a ir re bien, re bárbaro. Así que vamos al paso a paso. ¿Qué te parece? Placer estar y bueno, manos a la obra. Bueno, ponemos manos a la obra y lo que vamos a hacer es empezar a pintar nuestro cajoncito. Por supuesto, ya lo tengo con una mano de acrílico blanco acuarel y lo que voy a hacer ahora es mezclar este color tan hermoso que se llama luz con blanco y darle una basecita. Lo acercamos un poquito y con una mezcla que no sea uniforme, vamos a empezar a darle una base muy, muy, muy simple para después lijarlo y que quede un poquito más rústico. Ahí va. Listo. Lo dejamos secar y continuamos. Una vez que tengo mi pieza seca, lo que voy a hacer es encintar delimitando dónde voy a usar mi efecto óxido. Que en este caso elegí el efecto óxido de hierro. Así que tengo mis manos protegidas con guantes porque vamos a trabajar con partículas de metal y simplemente vamos a abrirlo y proceder siempre a revolverlo con un palillito o con un pincel para que quede bien mezcladito. Perfecto. Saco el palillo y con el mismo pincel, si quieren que dimos la base anteriormente, vamos a empezar a pintar. Me lo acerco un poquito y así vamos a darle varias manitos hasta que quede bien cubierto para que sea mayor la cantidad de producto que tiene y por lo tanto mayor posibilidad de oxidación. Me gusta darle un par de manos a esto por lo menos y una vez que lo tenemos listo esperamos aproximadamente 40 minutos hasta que seque y vamos con el segundo paso. Bueno, ahora sí, con mi base de efecto óxido completamente seca lo que vamos a hacer es ir al paso 2 que es pasarle este activador de óxido. Muy importante, es de base a cosa así que todos nuestros utensilios, pinceles, si lo pasamos con una esponjita, la esponja, bueno, todo lo vamos a limpiar con agua, ¿sí? Y después fíjense que sedimenta así que es muy importante antes de usarlo, agitarlo bien. Vamos a abrirlo y vamos a pasar bastante producto con pincel en este caso. Lo pueden hacer, como les decía, con esponjita, pueden hacerlo con un atomizador. Yo prefiero pincel y le doy varias capas para que quede notorio el efecto, ¿sí? Y vamos a dejar secar hasta que se empiece a notar nuestro efecto. Mientras tanto, vamos a retirar las cintas de papel que utilizamos y vamos a ir transfiriendo el diseño central. Bueno, ya tengo el diseño transferido y lo que vamos a empezar a hacer es dar bases planas. Como los limones van a ser amarillos, previamente le damos blanco para realzar el color. Y fíjense cómo se empieza a notar un poco la oxidación que ya va pasando un tiempito y empieza a surgir. Así que ahora simplemente le voy a dar a mis limones amarillitos. Cuando completemos, le vamos a hacer unos delineados y finalmente lijarlo para hacerlo un poco más rústico, ¿sí? Una vez que tenemos todas nuestras bases planas dadas, vamos a empezar a sombrear un poquito los limones. Y para esto voy a usar este color que me gusta mucho que es corteza de roble y este que es trigal que también es uno de mis favoritos. Así que deslacerco un poquito y vamos a empezar a sombrear con un flotadito muy simple para despegar un limón de otro. Fíjense cómo va teniendo volumen. Siempre es importante destacar que como estamos haciendo una publicidad antigua, lo vamos a hacer medio rústico y medio chato, ¿no? Por el estilo preponderante de la época. Y está bueno después de terminar que también podamos hacer una lijadita sobre todo esto para borronearlo y envejecerlo un poco. Aquí agrego un poco de rojoteja y lo voy dejando ahí bien rústico. Fíjense cómo se van separando. Vamos a sombrear también un poquito por aquí. Finalmente, con un poco de blanco lo que vamos a hacer es ponciar suavemente para darle un poco de textura como si fuera la capa predominante del limón. De esta forma avanzamos. Por supuesto, ya que estamos con blanco, lo que vamos a marcar son algunas flores de azar. En una pincelada mano alzada vamos a marcar florcitas en blanco. Algunos pimpollitos por acá también. Y simplemente lo que vamos a hacer es con algún tonito de marrón hacer algunas líneas por fuera como les decía complementando este estilo de publicidad así antiguo. Bien rústico. Una vez que el efecto óxido alcanzó el punto en que nos gusta lo que vamos a hacer es ponerle el sellador del óxido. Este es el último paso. Y así lo que vamos a hacer es frenar la oxidación y dejarlo en el punto que nos gusta. Así que también con un pincel suave y también teniendo en cuenta que es al agua le vamos pasando una capa de sellador. Les quería mostrar que con masilla de dos componentes le generé algunos botoncitos para que dé bien antiguo nuestro cajoncito y en los laterales le terminé con unas manijitas de hierro antiguas. Así que listo. Falta ponerle los aceites y ya tenemos nuestro cajoncito para la cocina para el quincho. Espero que les haya gustado muchísimo y que les animen a probarlo y hacerlo. Gracias. Pinturas Artísticas Acuarel Le damos color a tu idea. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Nos estamos encontrando con Adriana Paoli con un proyecto precioso. Gracias, gracias a Artelá Cerurquiza, a Escalatex, a Paula, a Adri, a toda la gente que trabaja para que esto salga así. Hola Ermi, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, un proyecto precioso. Vamos paseando por toda la casa. así que bueno, ahora nos tocó la parte del toalete con algo, la verdad que muy lindo. Bueno, con un montón de productos nuevos, lo que dice que los chicos nos van sorprendiendo todo el tiempo con productos nuevos y la verdad que está bueno porque esa libertad también de poder trabajar con los chicos, la verdad que es hermoso, así que también se los agradezco que me den esta oportunidad. Está hermoso toda la paleta. Contame un poco, la paleta de colores es esos colores, ese verde que queda divino. Divino, es el agua marina que no pasa nunca de moda porque es un color que va con todo y en este caso lo combinamos con un color manteca que va justamente creo que para cualquier ambiente, muy romántico, bueno, sin perder también este estilo vintage que sigue siempre muy vigente, así que bueno, probando también toda la línea de Scalatex nueva de los efectos glitter que si bien son para tela, yo te voy a mostrar que hoy los usamos en todas las superficies que encontré, creo que no me faltó nada. Y contame de Arte Láser Urquiza porque bueno, como siempre te usas todos los productos de Arte Láser, ¿no? Todo, todo, todos los chicos estamos mostrando hoy, vamos a mostrar las nuevas plaquitas que hicieron para cada sector también de la casa, vamos a trabajar con esténciles, vamos a trabajar sobre vidrio, sobre madera, la verdad que tenemos una variedad increíble como siempre. Me encanta, me encanta, Adri, bueno, vamos al paso a paso, la verdad que está buenísimo, van a, ya vieron las fotos, los productos y ahora vamos al paso a paso, muy manos a la obra, muy manos al... Hay mucho, hay mucho paso a paso. Dale, vamos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar el fondo del mueble, yo en este caso trabajé con un color manteca y un color agua marina y vamos a trabajar con los rodillos de Arte Láser Urquiza con diseño, voy a cargar bastante pintura y voy a trabajar los colores al revés de como fueron mis fondos. En este caso trabajé el manteca sobre el agua marina y sobre el manteca voy a trabajar con el agua marina. Lo voy a dejar secar bien y después lo vamos a barnizar. Para nuestro carterito vamos a trabajar con el esténcil de Arte Láser Urquiza y con el adhesivo para esténcil de Escalatex que lo vamos a poner del lado de atrás y vamos a esperar que se seque hasta lograr nuestro punto mordiente. Una vez que ya lo tenemos lo vamos a encuadrar en nuestro cartelito y les muestro que yo acá voy a trabajar con el efecto relieve pasta piedra también de la línea de Escalatex que lo voy a mezclar con un poco de acrílico del color que vamos a utilizar y un poco de barniz porque el barniz lo que va a hacer es aligerar es aligerar efecto piedra para que podamos trabajarlo sobre nuestro esténcil. Una vez que ya tenemos preparada nuestra pasta a mí me gusta que quede que no quede muy muy del color uniforme sino que quede más bien con vetitas de colores. Una vez que yo ya esto lo tengo listo lo voy a aplicar en el esténcil para lograr mi relieve. Esto tiene un tiempo de secado aproximadamente de 4 a 5 horas y de esta manera con una espatulita yo lo voy a ir pasando por todo mi esténcil. Una vez que ya completé todo el esténcil voy a pasarle de vuelta la espátula para asegurarme de que esté todo bien cubierto y voy a retirar mi esténcil y lo voy a dejar secar. Vamos a hacer ahora los tiradores te cuento que vamos a trabajar con la pasta para puntillas de Scalatex y el molde para puntillas de Arte Láser Burkista. Voy a trabajar con esta pastita que es muy sencillo para trabajar vamos a ir poniéndole abundante cantidad a nuestro moldecito y lo vamos a dejar secar aproximadamente unas 24 horas y una vez que ya lo tengo listo después de las 24 horas lo voy a desmoldar. Te muestro que yo acá ya lo tengo seco fíjense que fácil que lo sacamos y yo en este caso trabajé solo con el centro que lo recorté usé solo la florcita esto no lo vamos a tirar porque en algún otro trabajito lo vamos a utilizar. Esto se pega simplemente con un poquito de cola vinílica es muy sencillo y una vez que lo tengo lo voy a pintar. Yo trabajé los tiradores míos con el mismo tono con el que estábamos trabajando en color aguamarina y voy a pintar todo mi tirador. Una vez que lo tienen bien pintadito lo van a barnizar y una vez que lo barnizaron vamos a trabajar con el efecto metálic dorado de Scalatex vamos a tomar un poquito yo lo voy a descargar un poquito y sin hacer mucha presión le voy a dar un color a el relieve que me dejó mi puntilla. Voy a trabajar con las nuevas placas texturizadoras de Artelacer Urquiza voy a usar esta que dice SPA están muy buenas estas plaquitas porque podés armarte todo el set completo fíjate que lindo como quedan marcadas voy a trabajar con el cortante también que me permite que queden perfectas están armados justamente para este tipo de placas una vez que tenemos nuestra plaquita la vamos a pintar y fíjense con que vamos a trabajar con nuestro efecto metálic de Scalatex y con un pincelito vamos a hacerle todo el detalle de las letras que elegimos para nuestra plaquita fíjense que yo acá ya la tengo pintada ya la tengo seca y como esta masa les contaba queda flexible le voy a poner un poquito de cola vinílica en la parte de atrás y simplemente la voy a pegar en mi frasquito para poder decorar mi mueble seguimos trabajando con el efecto metálico de Scalatex sobre las mismas formitas de arte láser urquiza y miren que sencillo como sobre la madera nos da ese efecto re metálico en una sola mano sin necesidad de dar ninguna base bueno este es nuestro mueblecito terminado te cuento que acá te pusimos los tiradores nuestros frasquitos los pusimos con unos imanes mira que lindo tenemos nuestros cajoncitos también para que puedas guardar lo que vos quieras tiene un estante divino para que puedas apoyar lo que quieras y el cartelito quedó a la vista todo lo terminamos con un efecto avejentado bueno esperamos que te haya gustado nuestro trabajo recordá que todos estos productos los podés encontrar en nuestra página www.artelaserutisa.com.ar podés seguirme también en mis redes Adriana Paoliar nos vemos en la próxima